Entonces, dejemos la doble moral, y a ti huele mierda, porque así es que yo le digo, y discúlpeme la palabra, no salga a hablar en las redes, no salga a hablar, que en los barrios, que todo, cuando tú te juntas con todo el mundo también, ahora yo si no, yo si no, Carlos Argel y Gómez Peña, yo, yo no, yo no, dijeron pasen la Navidad en familia, que hice yo? Los que viven en mi casa, vamos a celebrar la Navidad, quienes viven en mi casa, mi mujer, mis hijos, mis suegros, que los mudé para allá, mi papá, mi mamá no está aquí presente, porque está con mi hermana fuera del país, si no, mi entorno, desde que empezó la pandemia, mi entorno vive conmigo, mi hermano no vive conmigo, que yo hice, no, a tu cena en tu casa, mi cuñado no vive conmigo, a tu cena en tu casa, normalmente la cena, la hacemos toda la familia junto, pero como yo tengo un poquito de conciencia, digo, no voy a permitir que esto pase, así que, usted huele mierda, porque si, a los, a los, a los, a la alta alcunia de aquí, yo les digo, lo huele mierda, porque ellos creen que son más personas, que el que no tiene nada, a ti huele mierda, no salga a criticar, a la persona, que no, tiene la misma capacidad de vida que tú, económica que tú, que tú puedas hacer una fiesta privada, y que nadie lo impida, bien, el pobre la hace en el barrio, en la calle, en Rulaya, toda, rompiendo la regla, pero no digas que el pobre está rompiendo la regla, comando, tú también, estás rompiendo la regla, pero la está rompiendo la regla, tu manera, porque tiene la posibilidad, de que sea menos detectada, esa es la realidad, esa es la vivencia, eso es lo que está pasando, así que, por favor, deje de estar usando la doble moral, de que no, que, que en los barrios están Rulay, en la alta sociedad, todo el mundo está Rulay, también, todo el mundo está Rulay, se juntan en apartamentos clandestinos, loquísimos, y todo el mundo hace lo que le da la gana, se juntan en clubes privados, y todo el mundo hace lo que le da la gana, todo el mundo sin mascarilla, también, y toda la vaina, Rulay, entonces, solamente, no es en los barrios, así que, ustedes, los huele mierda, bájenle dos a ese sistema, bájenle dos, use la conciencia, la mayoría de huele mierda, duraron mucho estudiando, y se graduaron, y son personas inteligentes, personas capaces, personas que tienen supuestamente educación, son los que tienen que llevar el mensaje más, o toto, o na, na, esa es la vaina, entonces, no, ahí anda Carlos Gómez hablando plepla, no es que está hablando plepla, es que, cuando llega un momento de que uno tiene que, que, que despegarse del lado humano de uno, que uno tiene que servir, que uno tiene que ayudar, eso huele mierda, no salen a ayudar, no salen a ayudar, entonces, a lo que uno ayuda, que son los de bajos recursos, también recójase, recójase en su casa, recójase en su casa, no hay una, y quien no quiere estar rular, y compartiendo con sus amistades, con, con el corillo, todo el mundo quiere tener eso, todo el mundo quiere tener eso, pero ahora mismo, no se puede, van a venir, y que, y que, con, con par de meses, con un año de sacrificio, y los que están presos a 20 años, los que están presos a 20 años, no están, y que, tienen que hacerlo obligado, entonces, es una obligación, y una responsabilidad, a la misma vez, de nosotros, de que cada quien aporte, ahora, si usted le da la gana, de joderse a usted, bien, las autoridades, tienen que ponerse, que, más drástica, con que, bueno, si yo te cogí, no va a ser 5 mil, no va a ser 2 mil, no, es que meterle 50 mil, eh, pues si no lo puede pagar, que vaya preso, porque que usted está tentando, con la vida de los otros, si yo no tomo responsabilidad, con mis actos, yo tengo que tener una consecuencia, yo tengo que tener una consecuencia, y no es solamente, los barrios, ok, hacen allanamiento en los barrios, también hacen allanamiento, en la alta alcurnia, que hacen pila de paris, clandestinos, bacanísimo, pero como ellos son los bacanos, como ellos son los, los de alta, llamas, bueno, eso está privado ahí, estos centros, estos apartamentos, estas torres, que se juntan, decenas, cientos de gente, entonces, las autoridades, también, tienen que implotarle la puerta a esa gente, nada más no es para la gente, eh, 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 más humilde, el humilde se ve más, porque el humilde, no tiene la capacidad, de quizá, de enconderse, como lo hace uno, de, 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 vamos a poner, en el caso mío, si yo quiero hacer una fiesta, e invitar a toda la familia, y todo cercano mío, bacana, en un lugar privado, que yo tengo, que, que solamente llegan los cucuyos, yo la hago, y por qué no la hago, no porque yo no quiera, no la hago, porque que no está correcto, y yo tengo conciencia, y yo tengo que cuidar, a esa persona, que yo te invito, que quisiera invitar, a esa fiesta, yo tengo que cuidarla, de, cuidar de ella, y ellas tienen que cuidar de mí, yo no cuido, yo, si yo no lo cuido, es porque yo soy, un imprudente, si yo te quiero, yo te cuido, yo no te invito, yo voy yo, con lo que viven en mi casa, eso es responsabilidad, ya, no tengo más que decir, porque muchas veces ya hemos hablado del mismo tema, de que cuidarnos, muchos de los que están dando like, muchos de los que están levantando la manita, se juntan con pila de gente, no me den like, no lo comparta, solamente si usted le da la gana, y usted es una persona coherente, sea responsable, no den like, no apoye, solamente sea responsable, a mí no me importa que usted me dé un like, a mí no me importa eso, yo no vivo de like, yo no vivo de promoción, yo vivo de lo que yo trabajé, y de lo que yo coseché, ya, no estamos en like, que es like ni like, nosotros lo que estamos es en esperar, de que esto pueda cesar, para volver a la rutina de la vida regular, donde nos podamos tomar una cerveza, donde podamos charlarnos mal, sin tener una bendita macarilla, ahora, ustedes no lo quieren, ustedes no lo quieren, bueno pues, vaya, y consígase uno, en cuidado intensivo, con COVID, y duerma con él, y muérase, sencillo, no vemos que, hay que ponerse macarilla, para uno, tener, más chances de que esto no le llegue a la puerta de su casa a uno, ya ustedes saben, que le digo, Dios le bendiga, y no solamente piense en el momento, piense, en el mañana, piense y tenga conciencia, sea responsable, hay que tener un nivel académico, para uno ser responsable, responsable, usted necesariamente, no tuvo que ir a la escuela, no tiene que ir a la escuela, para usted ser responsable, usted no tiene que saber de letras, para usted ser responsable, sea responsable, Dios le bendiga, busquen de Dios, yo no soy ningún pastor, yo solamente estoy, hablando, diciendo, de la cosa que yo creo, como figura pública, porque ya di que uno es figura pública, yo digo di que, porque yo nunca me he considerado esa mierda, o influencia, o no sé qué, pero hay seguidores, hay personas que le dan seguimiento, a lo que uno hace, a lo que uno dice, y uno cree que puede aportar, con decirle algo, que le pueda sumar a la sociedad, no sé que soy, yo lo que soy, es una persona, que trato de estar, en el camino correcto, de tener mi lado, hacen buenas, Dios le bendiga, y no soy pastor, quizá en el futuro, Dios me dé una luz, y yo pueda ser pastor, pero lo que le quiero decir, es que Dios me lo bendiga, a cada uno de ustedes, que aleje cada uno, ese virus, de todos sus seres queridos, de todas sus personas, que Dios derrame, mucha bendición, y que lo proteja, que le dé vida, que le dé salud, que le dé amor, cariño, y la felicidad más grande, recuérdenla, no está en lo mundano, no está en lo mundano.